Bueno, pues el planteamiento que la comunidad autónoma de Castilla y León espera de esta reunión es, en primer lugar, que se reconozca el papel fundamental que tenemos las comunidades autónomas en las políticas activas de empleo. Cuando hablamos, yo creo, del mayor problema en nuestro país, cuando hablamos de la triste situación todavía de cifras muy altas de desempleados, la forma de trabajar para que eso vaya mejorando, para minorizar esas cifras, es a través de políticas activas. En Castilla y León lo tenemos muy claro, es más, no solamente los fondos que dedica el Ministerio y que hoy conoceremos, sino que prácticamente duplicamos ese presupuesto inicial porque hasta ahora hemos creído que es la mejor fórmula y algo tendrá que ver en esas mejores cifras o esos tres puntos de diferencia que tenemos sobre el conjunto de España. Eso es lo que esperamos recibir hoy. Habrá una evaluación de cómo han funcionado estas políticas activas. Esperamos que sea favorable porque, como le digo, en Castilla y León sí se han visto los resultados, se ha visto que tienen incidencia en la disminución del número de desempleados y lo que también queremos es conocer y apostar por ese plan especial que el Ministerio ha hecho otros años, que también esperamos que ratifica ahora, que son medidas para parados de larga duración. Creo que no nos podemos olvidar que existen situaciones mucho más complejas a la hora de encontrar un empleo. Todos sabemos que hay colectivos prioritarios, pero el parado de larga duración es el que más dificultades tiene. Por tanto, esperamos que por parte del Ministerio se siga apoyando ese proyecto y a ver cuál es su posición. Hoy nos avanza que se conocerá la cifra que ofrecerá el Ministerio para las Policías. ¿Cuánto fue lo que se destinó el año pasado? El año pasado fueron 90 millones, pero la Junta siempre destina prácticamente la misma cantidad a las mismas políticas. Creemos que la forma mejor de hacerlo es superponer actividades diferentes con el mismo fin. Esas sinergias siempre son positivas y desde luego nuestra intención es igual, pero también esperamos que teniendo en cuenta que hay una parte del Ministerio que reparte estos fondos, hay un reparto lineal y hay otro por objetivos. Como hemos cumplido los objetivos, esperamos que también salir con éxito de esa evaluación que vamos a conocer hoy. ¿Qué políticas funcionaron mejor en Castilla y León o por cuáles apuesta la Junta a la hora de enfocar esas inversiones? Nosotros apostamos siempre por lo que llamamos la empleabilidad, que fundamentalmente es la formación. Es decir, cuando una persona pasa a ser un desempleado o un joven que todavía no ha iniciado su trabajo, pues es cierto que la orientación, los programas de intermediación, todo eso tiene sentido. Pero lo que es verdad es que en un mundo tan cambiante la empleabilidad, es decir, la formación, es quizá lo que más cambie. Formación que puede ser para los jóvenes que se están iniciando para encontrar su puesto de trabajo, pero para los que están ocupados también, porque en muchas ocasiones su propio puesto de trabajo varía, y para los desempleados. Una formación que no puede ser hecha discrecionalmente, no tiene que ser una formación dirigida a los sectores de empleo, es decir, aquí no vale el café para todos. Cada comunidad autónoma tendrá que hacer la formación en función de qué expectativas laborales tiene. Y creo que esa diferencia es donde nos permite trabajar, como les digo, con más eficacia. Creo que ha sido una de las reuniones productivas en las que se ha demostrado claramente que en políticas activas de empleo tenemos una serie de criterios comunes, tanto el gobierno de España como la comunidad autónoma, que además nos permite participar, nos permite flexibilizar y de alguna forma cada uno hacer un programa a su medida. Y en este caso hemos tenido además la ocasión de hacer evaluación de las políticas activas del año pasado. Esa evaluación ha sido positiva, con lo que el Ministerio no solamente ha aumentado su presupuesto dedicado a políticas activas, sino que la comunidad de Castilla y León también nos permitirá un incremento cerca del 20% de lo que dedicamos a ellas. Por eso, eso sumado a otra novedad, que es el nuevo programa de atención a parados de larga duración, que en este caso es un programa muy específico, en el que a esas personas que tienen esa situación de larga duración tienen un tutor personalizado, tienen un itinerario propio para ellos, se les atiende con la máxima prontitud. Las dos partes, que han sido las fundamentales en la reunión, consolidan lo que decimos. En el abordaje de la situación de desempleo tenemos que ir todos de la mano, tenemos que ir todos a la vez, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Comunidades Autónomas. Y yendo todos juntos se producen unos resultados mucho mejores que en el caso de Castilla y León, como digo, pues nos van a permitir incluso recibir más fondos que después van a ser evaluados. Aquí esa parte que se da no es sin exigencia, se nos da más dinero, pero para llevar políticas como las que estamos llevando. ¿Ese incremento del 20% qué supone? Pues estamos hablando que recibiremos alrededor de 104 millones. Nosotros estábamos en este momento, bueno, en función de los distintos programas, 104 millones en políticas activas de empleo y un millón más para ese programa de parados de larga duración. ¿Eso solo por parte del Ministerio? Eso solo por parte del Ministerio. La Comunidad Autónoma tiene otros fondos muy similares, ya le digo que estamos siempre más o menos a la par, lo que ponemos y por eso se duplican, yo creo que el duplicar los esfuerzos, pues también hace que los resultados mejoren. ¿Cuándo recibe la Junta esa policía? ¿Cómo va el reparto? Ahí le hemos pedido celeridad, no solamente a la Junta, sino a todas las comunidades autónomas, pero bueno, son aspectos de gestión, porque es cierto que el Gobierno ha autorizado ya, es decir, tiene toda la parte de compromiso, pero a la hora de recibirlo, pues todas nos hemos quejado que queremos tenerlos cuanto antes. Esperamos que se produzca antes del verano. Muy bien. Gracias. Gracias.